¿Te ha ocurrido que en alguna ocasión has querido brindarle ayuda a una persona accidentada y no ha encontrado la forma de cómo hacerlo? Pues quédate, no te muevas, porque a continuación te voy a enseñar el protocolo PAS. ¿Ha escuchado hablar del protocolo PAS? Pues ahí vamos. El protocolo PAS es una herramienta de vital importancia, de manera que podemos ayudar de forma estructurada a las personas accidentadas sin importar el tipo o la situación en cómo se encuentre. Ya entendiendo que es el protocolo PAS, ahora paso a detallártelo palabra por palabra. Como te decía, el protocolo PAS es un conjunto de pasos y el primer paso se compone con la letra P. La letra P de PAS. Esto significa proteger. Pero ¿a quién vamos a proteger en un momento o en un entorno de un accidente, de una situación crítica? Tenemos tres vertientes que debemos de proteger, tres situaciones, tres personas. Lo primero que vamos a proteger no sea nosotros mismos en el entorno en el cual nos encontramos. Si nuestro entorno es seguro para nosotros y es seguro para la persona accidentada, entonces nosotros podemos proceder al siguiente paso. Recuerda, tres formas. Protegerte a ti mismo, proteger al accidentado, proteger al entorno donde se encuentra para que no sea motivo de otro tipo de accidente. Vamos con el segundo paso que es la letra A. ¿Sabe qué significa? Pues la letra A significa avisar, alertar. ¿A quiénes vamos a avisar? Como te he venido enseñando, es un conjunto estructurado de pasos y este es el segundo paso. Debemos de avisar a los profesionales que pueden actuar de manera profesional para poder ayudar, socorrer a esa persona. Si tú no conoces o no habías escuchado de esta manera de cómo ayudar a un accidentado, esa es la forma correcta. Luego que tú hayas protegido y te hayas protegido a ti mismo y hayas protegido el escenario, entonces debes de avisar. En ese caso, quizás tú vas a ser ocupado y no puedas o no tienes un teléfono para avisar a 911 o al código o al sistema de emergencia de tu país, entonces debes de pedir ayuda a otras personas. En esas situaciones o en los peores de los casos, las personas que están circulando, que están en nuestro heredero, o los que están tomando fotos, invítale a que puedan brindar una mano a mí y puedan avisar al sistema de emergencia de su país en el momento o en la ciudad donde tú te encuentres. Vamos al tercer paso de esa serie estructurada de pasos, que es la mejor para que nosotros podamos ayudar. El tercer paso significa la letra S. Eso quiere decir socorrer. Pero si tú no sabes cómo socorrer si no tienes conocimiento, habilidad de lo que son los primeros auxilios, ya con los dos pasos anteriores ya tú estás ayudando. Entonces vamos a socorrer. Debemos de quedarnos ahí con la persona accidentada hasta que lleguen los profesionales de la salud y puedan intervenir en esa situación. Si tú no sabes cómo ayudar, ya quedándote ahí, estás protegiendo, estás ayudando a esa persona. Pero si te interesa saber más de los primeros auxilios, hámelos saber debajo en la caja de los comentarios, porque tengo una serie de videos donde enseño paso a paso cada una de las técnicas y los procedimientos que se deben de aplicar al momento de ayudar a una persona accidentada siguiendo el protocolo PAS y los pasos de los primeros auxilios. ¡Suscríbete!